Hoy vengo a hablaros de una de las grandes prioridades de este ministerio, que es mejorar las condiciones de trabajo de nuestros creadores y de nuestros artistas, que muchos de ellos viven y trabajan en condiciones de extrema precariedad. Para ello tenemos un gran proyecto que se llama el Estatuto del Artista, que fue aprobado en el Congreso de los Diputados y que tenemos que desarrollar. Hay algunas cosas que ya se hicieron en el mandato anterior, particularmente un contrato específico para el mundo de la cultura o también una prestación por desempleo que tenga en cuenta las especificidades del mundo de la cultura, pero tenemos que hacer mucho más. Necesitamos cotizaciones y prestaciones justas para las gentes de la cultura, particularmente, por ejemplo, por los autónomos. Necesitamos unas cotizaciones justas para los autónomos del mundo de la cultura o también, por ejemplo, un IRPF ajustado a lo que son las rentas irregulares que tienen muchas veces nuestros creadores. O, por ejemplo, una tercera cosa que es la representatividad sindical del mundo de la cultura, que tiene unas especificidades concretas y que tiene que verse reflejado en nuestra legislación.